Quisiera ser tan alta como la luna, como la luna Chiquitita, chiquitita, me dicen los muchachos al verla pasar Buenos días chiquitita, la treinta de tu pelo que la corta Buenos días chiquitita, la treinta de tu pelo que la corta Chiquitita, 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 me dicen los muchachos al verla pasar Y la pobre chiquitita, quisiera ser tan alta como la luna Y la pobre chiquitita, quisiera ser tan alta como la luna Chiquitita, 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 para vestirse de largo, para poderse pintar Para ponerse tacones y aprender a caminar Chiquitita, chiquitita, le dicen los muchachos al verla pasar Y la pobre chiquitita, quisiera ser tan alta como la luna Y la pobre chiquitita, quisiera ser tan alta como la luna Chiquitita, chiquitita, chiquitita Chiquitita, chiquitita, bonita Para vestirse de largo, para poderse pintar, para ponerse tacones Y aprender a caminar Chiquitita, 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 le dicen los muchachos al verla pasar Y la pobre chiquitita, quisiera ser tan alta como la luna Y la pobre chiquitita, quisiera ser tan alta como la luna Luna